Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tirones no grita y hace hui Pimpón toma su sopa y más su siel delantal Pues come con cuidado como un buen comensal Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama y se acuesta a dormir Y aunque haga mucho ruido con el despertador Pimpón no hace caso y no vuelve a despertar Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón